La Escuela Número 3 La Escuela Número 3 La Escuela Número 4 ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, homenaje a todos los docentes de la provincia de Misiones, reiteradas, reiteradas a veces voy a decir esto porque justamente es un programa muy particular que muestra y cuenta lo que es la tarea docente del trabajo, que no queda solamente en el marco del aula, que no queda solamente en el hecho de contener y acompañar y enseñar a los chicos, sino que es una tarea mucho más amplia. Eso da cuenta quién, Adriana, que es una directora de UNENI, ¿sí? Un NENI es una unidad que nuclea varios jardines infantes, lo que eran otra época, jardines infantes, y Adriana nos cuenta cómo es la tarea, cómo comenzó ella con la docencia y qué proyectos definitivamente tienen también en el día de hoy. ¿Por qué presento estos de acá? Porque este es el jardín, es uno de los jardines históricos de Calidoscopio, también es el jardín que corresponde a la escuela normal número uno, ¿sí? Nos vemos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Adriana Zureda, soy directora del NENI 2044, hoy estamos acá en la extensión, en la sede del NENI, la escuela 827, en el barrio de la A4, enfrente tenemos el barrio San Lorenzo. Bueno, contarles un poquitito por qué fue la decisión de realizar la carrera docente, en sus orígenes, la idea, digamos, la idea principal que me movió fue, digamos, seguir las utopías con respecto a los niños. Y una de las satisfacciones más grandes que me da este trabajo es de que puedo trabajar de lo que amo hacer, que es trabajar con otros, trabajar en red junto a otras instituciones educativas, brindando un servicio para los niños y también en servicio a los docentes, a los colegas. Mi formación la realicé en el Instituto Ruiz de Montoya y tengo gratos recuerdos de trabajar en equipo y mis primeros pasos, digamos, por la docencia fueron en colegios privados de acá de la ciudad de Posadas. Y después inicié mi carrera, digamos, en el sector público, acá en la institución en la cual estamos ahora, que es la escuela 827. El trabajo, digamos, que más tengo grabado en el corazón y en la memoria es el trabajo con los niños de sala de 4 y sala de 5, acá en esta institución educativa, donde había que poner una cuota más, que era solamente el de ser docente, sino que atender múltiples necesidades en los niños. Y eso es algo que fue y es mi eje en la actualidad, el tema de pensar en una idea interdisciplinaria y un abordaje amplio para tratar de colaborar y sostener los aprendizajes de los niños y también de las familias que asisten al jardín. Aprovechamos la ocasión para hacerles llegar un saludo y un cariño especial a todos los docentes de la provincia de Misiones, en especial a los colegas, a las colegas maestras jardineras del NENI 2044. Y aprovecho también la ocasión para contarles sobre el primer concurso Los Niños y Niñas Toman la Palabra, impulsado por la Dirección de Enseñanza de Nivel Inicial del Consejo General de Educación y la Subsecretaría de Educación, con el sponsor de la Unión de Docentes de la provincia de Misiones, el cual es un concurso de radio, el primer concurso de radio de la provincia, donde las MAES podrán mandar sus proyectos para participar de este concurso. En la Regional 1 de la capital, la propuesta es de radioteatro, y lo pueden hacer todas las MAES, mandando a sus supervisoras para participar de esto y poder participar y colaborar con un premio para la institución educativa. Bueno, hola, soy Ofelia Sendra. Mucho gusto, Ofelia Sendra. Mucho gusto, chancho gusto. Él es... Yo soy... Yo soy... Yo soy Ariel López, conocido también como La Pulga. En la oreja. Bueno, les queremos contar, están invitados, les queremos contar que ayer comenzó el 12º Elemental Festival de Artes Circenses. Somos un grupo de artistas independientes, que lo venimos haciendo de manera consecutiva a este festival. Y bueno, un año más, con todo el esfuerzo, este año estamos haciendo... Con todo el esfuerzo, con todo el esfuerzo, como estamos todos esforzándonos para terminar este año. Pero contentos, contentos de otra edición, una nueva edición, décima segunda. Así que, contentos y... Y bueno, lo que les queremos contar es que hoy sábado van a tener una función para niños en el multicultural. El espacio multicultural de La Costanera, cuarto tramo de La Costanera. Va a haber un taller de clown a las 14 horas y después a las 17 horas un espectáculo circense muy hermoso con el dúo Mama Clown afuera de La Costanera, afuera del multicultural. La entrada es libre y gratuita, las chicas van a pasar la gorra, así que es un espectáculo para toda la familia. Y hoy sábado a la noche, a las 22 horas, es la gala para adultos. La gala que va a ser en el Centro Cultural Vicente Cidades, a las 22 horas. Decimos para adultos por el horario, pero en realidad es para todo público. Así que no dejen de ir, para todo público. Así que no dejen de ir porque va a estar muy bueno. Y mañana, domingo, es el cierre del festival, con todos los grupos que vinieron y grupos que van a venir, grupos invitados en la murga de la estación, también a las 18 horas. Este año tenemos el honor nuevamente de tenerla a Mika Monzón, una de las grandes acróbatas de aire del país, que viene de Buenos Aires. Ignacio Santiago Palacios, el doctor Cuato, que es un hombre de clown. Y él también viene de Mar del Plata. Anita del Mar, que es otra chica que es clown también, que está viniendo de La Plata. Y Bárbara Rivero de Rosario. También con acróbatas de piso. Así que, y obviamente, siempre los artistas circenses de nuestra provincia presenten en el elemental. Así que están todos invitados para que vayan hoy a las funciones de hoy, a las funciones de mañana. Y bueno, los bonos colaboración son de 100 pesos y los que no tienen que pagar son a la gorra. Así que es un festival... Vale aclarar, es una sugerencia de 100 pesos. Si hay alguien que quiera colaborar con más, no hay ningún problema. Eso por supuesto. Incluso hemos puesto en marcha un servicio que es el siguiente. Si hay alguien que en ese momento de la emoción quiere colocar la billetera, la cartera entera, el bolso, la mochila, nosotros nos vamos a ocupar después de mandarle las pertenencias por correo, con la documentación, con todo. Bueno, así que están todos invitados y bueno, los esperamos. Llega Calidoscopio nuevamente, Servando Menor Automotores. Sí, con su concurso de educación vial. Lo único que tenés que hacer es agarrar un papel, dibujar algo relacionado al tránsito. Todos esos problemas que hay en la vía pública con tantos vehículos. Y ponés tu nombre en nombre de la escuela y ya estás participando por estas dos increíbles bicicletas. Son para vos, no te las pierdas. Niño o niña de la provincia de Misiones, participá del concurso de Servando Menor Automotores y Calidoscopio. Musical Gem, todo un equipamiento de audio y sonido y un mundo de instrumentos. El pan que vos querés está en Panadería San Javier.